Oh, 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 oh Si no eres tú mi petit suisse Se debe parecer a ti Si no eres tú te buscaré Allá donde te escondas No sé qué me pasa Todo es chachi como un cha-cha-cha Cha-cha-cha Cuando nos volvemos a encontrar Y si nos perdemos tú y yo Te busco y tú me buscas ¿Por qué será? Creo que me he vuelto a enamorar Creo que me he vuelto a pasar Estoy medio tonto, ya lo ves Y esta canción que a ti te da tanta vergüenza Es para ti Si, si, si 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 Si esta no fuera tu canción Quizás me confundí o me cedé No sé si esperaba rock and roll Desde ese en el que canta un tío en inglés Tal vez te esperaba yo que sé Algo que molase de verdad Y ahora te tendré que devolver Los besos que me diste por adelantado Pero creo que me he vuelto a enamorar Creo que me ha vuelto a pasar Estoy medio tonto, ya lo ves Y esta canción que a ti te da tanta vergüenza Y esta canción que a ti te da tanta vergüenza Y esta canción que a ti te da tanta vergüenza Es para ti Mua 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!